Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a cantar una canción para jugar, la canción de transformación. Nos vamos a transformar y por ejemplo hoy va a ser en animales. En esta canción de transformación, todos nos vamos a competir en caballos. ¡Elefantes! En esta canción de transformación, todos nos vamos a competir en canguros. ¡Saltando! ¡Todo el mundo saltando! En esta canción de transformación, todos nos vamos a competir en tortugas. Esa canción de transformación puede servir para transformarse en lo que ustedes quieran. Ahora que nos transformamos en tortugas, podemos cantar la canción de la tortuga. Soy una tortuga, me gusta caminar despacio. Soy una tortuga, como lechuga y pasto. Yo soy una tortuga, como lechuga y pasto. ¡Excelente, Luna! Sí, esa es una canción de una banda de música uruguaya que se llama Granja de Piratas. La de Granja de Piratas es un poquito diferente. Yo estoy haciendo mi versión. ¿Me ayudas a cantarla? Soy una tortuga, como lechuga y pasto. Tortuga querida, te quiero preguntar. ¿Qué hay de bueno en caminar tan lento de aquí para allá? Tortuga querida, te vuelvo a preguntar. ¿Qué hay de bueno en caminar tan lento de aquí para allá? Y ustedes me dirán que hay de bueno en eso. ¿Quién corre y se apura? No ve lo que lo está rodeando. ¿Quién corre y se apura? No ama lo que va pisando. Tortuga querida, te quiero preguntar. ¿Qué hay de bueno en caminar tan lento de aquí para allá? Tortuga querida, te vuelvo a preguntar. ¿Qué hay de bueno en caminar tan lento de aquí para allá? ¿Y hablando de caminar tan lento de aquí para allá? ¿Qué hay de bueno en caminar tan lento de aquí para allá? De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Canto de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Toda la noche pensando, Dios del agua, Dios del mar Si esta profunda tristeza será todo lo que es Sigo esperando en tus ojos para iluminar el mar Y en la suave luz de luna quiero verte atravesar Canto de aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá